Esta canción es un homenaje a un poema de Pablo Neruda y dice así Qué triste sería ser como quien que seas Qué triste sería ser como quien que seas Si vas a llorar que sea de la mera alegría No dejes lugar a la pena ni a la melancolía Lloras problemas como dudas, deudas o la apatía Neuras disfruta que natura toda la vida Si vas a morir que sea del gusto, no de la envidia Aunque si vas a matar que sea del susto, no de la sangre fría Que sea las gracias o tu brazo a torcer Ni veneno ni discursos a lo sumo garantías Mira, si vas a echar que sea de menos en falta Una mano al que tropiece y no se levanta No la esperanza por tierra ni por la borda Los sueños bastante que nos alcanzan Para tirarlos de una barca sin red Si tienes que luchar que sea por ellos Y si vas a perder que sea la vergüenza o tu miedo De robar que sea un beso aplauso el corazón Y si te van a pegar algo que sea esta canción Que menos Todos tenemos el poder de elegir Aunque nos tengan maniatados podemos decidir Qué triste sería ser como quien que seas Todos tenemos el poder de elegir Aunque el destino esté marcado donde no está el porvenir Qué triste sería ser como quien que seas Si vas a dejarme que sea sin habla Que se me caiga la pava y no pueda articular palabras Si vas a bailar que sea de todo menos el agua Y haz la danza De romper que es una lanza a favor Del que no pueda avanzar Por mover que no te mueva la venganza o el dolor Que si vas a mirar sea por los de tu alrededor Ni por encima del hombro ni a tu ombligo Si vas a pecar que sea de inocente De callar con un beso, de evitar lo evidente Quejarse de placer y hacer de tripas corazón Perder la razón porque el corazón a veces se siente en el diente Y siempre que vayas a caer que sea la cuenta Y cuenta conmigo siempre como un amigo Amigo lo que digo, lo que intento decir Es que quien sea feliz, yo sea hasta el último suspiro Todos tenemos el poder de elegir Aunque nos tengan maniatados podemos decidir Qué triste sería ser como quien que seas Todos tenemos el poder de elegir Aunque el destino esté marcado donde no está el porvenir Qué triste sería ser como quien que seas Llámame loco, pero en serio creo que no existen las malas acciones Sino una mala forma de ejecutarlas Así que por qué empeñarse en las modas sin ser como el resto Si el valor, el verdadero valor es ser individual Eso es lo que yo soy al menos Y qué menos que si vas a hacer algo en la vida Que seas especial Que seas especial ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.